Ya llegas a mi maloma, vamos a darle de comer A la ñaquiña, lorra, a la ñaquiña Mantener salud, antes, mantener ir A la ñaquiña, lorra, a la ñaquiña Oye como dice, oye como canto mamá A la ñaquiña, lorra, a la ñaquiña Vamos a vencer, vencer la dificultad A la ñaquiña Se fue A la ñaquiña A la ñaquiña Rómpelo Aunque se vaya Lo que no te cuela, lo que no te sirve En los ojos A la ñaquiña 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 A la ña que es de volar de sucre A la ña que es de volar de sucre A la ña que es de volar de sucre A la ña que es de volar de sucre A la ña que es de volar de sucre A la ña que es de volar de sucre A la ña que es de volar de sucre